La filigrana es el arte de tejer finos hilos de metal, lo hacemos mediante la plata y el oro, es joyería como tal. Una de las cosas que hacemos aquí en la joyería es enseñar a jóvenes. A través del proyecto lo que vamos a hacer es divulgar todo ese trabajo que se hace de manera colectiva en pro de la juventud del territorio por medio de las redes sociales para así poder enseñar este oficio a jóvenes en diferentes lugares y poder exponer el trabajo que se hace en nuestro territorio. Una de las importancias es que llegamos a ese punto de no ser ignorados nosotros los jóvenes. Tenemos muchas iniciativas, tenemos muchas ideas de negocios, pero cuando no hay ese acompañamiento directo o esas oportunidades o entidades que estén dispuestas a patrocinarnos o a llegar a escuchar a los jóvenes, hace que muchas ideas se pierdan o que se muestre solamente el lado malo que hay en un territorio, más no se pueda explotar o explorar eso bueno que hay en nosotros como jóvenes. Entonces, estos proyectos lo que hacen es, uno, como abrirnos las puertas para poder ser entes de paz y dos, poder tener una oportunidad clara. Creo que nos lleva a poder ser más creativos, innovadores y poder de una u otra manera asentar ideas claras que beneficien a nuestro territorio y a Colombia en general. Quiero invitar a todos los jóvenes que hagan parte de este proceso de Jóvenes en Ciencia para la Paz. Colombia, potencia de la vida.